Hola, señor José Elías, obispo de San Vicente. Un saludo de paz para cada una de sus familias. Y con alegría queremos felicitar también al Salvador que ha ganado en esta demanda. Ha vencido pues frente a aquella demanda de 300 y tantos millones, ¿verdad? Más bien nos tienen que pagar allá en Estados Unidos estas compañías. Entonces, no ha sido en balde el esfuerzo, el trabajo de las organizaciones que componen la mesa de diálogo nacional contra la minería. Y le ha dado razón, ¿verdad?, al Salvador, a este pulgarcito de América, considerando lo pequeño en territorio y luego densamente poblado, los 6 millones aquí y tenemos 3 afuera. Imagínense, entonces, ha sido un trabajo tesonero y esperado, un poco con temor y temblor aquí, ¿verdad?, porque no se sabía la resolución, cómo iba, pero creo que, entre todo, ha prevalecido la razón, ¿verdad?, y el valor de cada vida que no tiene precio de ser humano que ponemos en riesgo cuando hay una minería que contamina, ya se llevan la riqueza, nos dejan la pobreza, la contaminación, la división, las comunidades, bajo falsas promesas, ¿verdad?, desarrollo, minería verde, tecnologías y desarrollo de las comunidades, son las palabras que usan, ¿verdad?, ellos y lamento porque los que tienen que trabajar, hay gente que trabaja ahí y por eso perder el trabajo, pues lo sienten, lo podemos comprender, ¿verdad?, pero creo que, ante todo, se ha visto la población, ¿verdad?, la vida, ¿verdad?, el respeto, el derecho de las personas, pero también de lo creado. Bueno, el Papa, en ese sentido, debemos agradecerle porque ha venido esta círlica como la niña del dedo a iluminar, impulsar a todas las organizaciones en pro de la vida y defensa de la vida, entonces, y de la creación, las palabras del Papa que nos dice que es casa común y si yo me siento que esta es casa mía, no la voy a destruir, sino que la voy a cuidar y haré lo que está a todo el alcance, ¿verdad?, para proteger, cuidar, no destruir, sino respetar y saber hacer uso correcto. Pues sí, esperamos que la elaboren, pues cuanto rápido la prohíban, ¿verdad?, que como ley se prohíba, no solo sea un intento, ¿verdad?, esto viene a abonar, creo, al trabajo y para decir, vale la pena, una ley que proteja, ¿verdad?, contra la minería y luego una ley que vaya contra la minería, prohíba, y una ley que también prohíba la propiedad privada del agua. Pues como todos vivimos en la misma casa, en la misma techo, entonces deberíamos sentirnos obligados, y además, que creemos y profesamos una fe en un solo Dios, ¿verdad?, y es de Dios, nosotros somos sus hijos, y qué bueno que ese padre nos quiere tener juntos, ¿verdad?, para que trabajemos, ¿verdad?, por esto y nos pongamos de acuerdo. El Papa habla de la cultura del encuentro, y el encuentro, pues, un encuentro es para aportar y es para hacer avanzar, ¿verdad?, proyectos que conjuntamente, pues, estamos llamados a realizar, ¿verdad?, católicos, no católicos, hermanos cristianos, no cristianos, de otras religiones, incluso, de hecho, el Papa ha escuchado a todas las religiones, y a científicos, y a gente que no se profesa creyente, ¿verdad?, con tal de que nos dé un aporte científico, ¿verdad?, laudato sí, significa, alabado sea mi señor, que el Papa lo tomó de San Francisco, de Asís. Pase y bien, de nuevo.